Que onda morros, sigue el episodio 5 de diseña como experto aquí en la esquina superior derecha está el vínculo a los episodios anteriores para que lo cheques este modelo del año 2004 se me hace bastante interesante, vamos a verlo entonces, lo que tiene este de padre es los ángulos de salida, pero aparte que estas operaciones se limitan con una superficie esférica, esto de aquí es una superficie esférica y esto también, y bueno, ya los redondeos y todo eso pues está relativamente sencillo, realmente creo que aquí lo complicado es limitar las superficies esféricas y también agregar los ángulos de salida, entonces bueno, vamos a verlo, esto está a simple vista se ve complejo, pero realmente desmenuzándolo está más sencillo de lo que parece, vamos a hacerlo, entonces primero que nada lo que voy a estar haciendo, ya había utilizado este tipo de técnicas que era el modelado híbrido que llamaba, de utilizar superficies como referencia para hacer, en este caso para que al hacer estas extrusiones se hagan hasta una superficie y ya queden con esta forma esférica entonces primero voy a hacer las superficies de estas esferas esta de radio 160 y radio 170 entonces bueno, aquí en el plano alzado voy a hacer un croquis voy a poner primero lo que es una línea constructiva hacia abajo y otra línea constructiva aquí esta línea constructiva de abajo me va a servir como eje de revolución y vamos a poner aquí unos arcos de centro a extremos tomando este como centro, voy a poner el primer arco algo más o menos por aquí y el segundo arco también algo más o menos vamos a hacer el otro lado algo más o menos por acá entonces bueno, vamos a ponerle las medidas primero pues esta es la altura de 120 que pone aquí 120 luego este es el radio de vamos a ponerlo acá, 160 y este es el radio de 170 la longitud de estos radios realmente no me interesa mucho ahorita pues nomás lo voy a poner una relación de que sean estos, no sé, horizontales esto nomás porque me gusta dejar las cosas como que bien definidas esta también es una relación de horizontales bueno, esto no me voy a mortificar mucho vamos a dejarlo algo por ahí realmente lo único que me interesa es que estos sean o estén más grandes de 125 entonces bueno, pues vamos a ponerle 130 vamos a poner la medida de aquí para acá de 130, nomás para que sean más grandes y que quede completamente definido esto la verdad no tiene razón de ser la única intención de ponerlo es pues que quede completamente definido y ya entonces lo que voy a hacer ahora sí es una superficie de revolución tomando como referencia este eje ahora no me interesa que sea la vuelta completa podría dejarlo nomás de 90 grados pero bueno, ahorita como realmente no necesito tanto pues lo voy a poner de 45 más que nada para que la superficie pues tampoco quede así tan grande realmente con que quede más abajo del origen por aquí ya con eso creo que es más que suficiente entonces bueno, lo voy a dar a aceptar y ya tengo estas dos superficies que realmente solo son dos superficies de referencia estas me van a servir para tener estas dos extrusiones esta de aquí y esta de acá entonces bueno, ahorita las voy a ocultar tantito nomás para que no me metan ruido y voy a hacer la parte de arriba aquí plano planta voy a hacer un croquis nuevo en este croquis nuevo pues bueno, algo que me gusta hacer son las líneas constructivas porque pues bueno, ya sabemos que esto de aquí es simétrico vamos a poner la línea de aquí para acá ahora esta de aquí este arco que viene no es tangente con esta línea entonces hay que tener cuidado con eso pues bueno, voy a poner un arco que sea un arco de tres puntos de aquí para acá y algo por allí nomás lo que sí, voy a tener cuidado que este quede coincidente con la línea constructiva para que quede centrado lo que digo siempre para que luego al hacer la simetría esto no quede con forma de corazón o con un pico raro ahora sí, de esto hacemos la simetría y vamos a poner las medidas es esta medida 125 es la medida de aquí hasta la tangencia de acá para eso voy a valerme de presionar la tecla shift antes de dar clic en el arco para que se agregue la cota a la tangencia o la cota al extremo más alejado del arco no, porque si no luego se va a poner automáticamente al centro entonces bueno, ahorita que puse la cota de 100 pues esto se movió así no pasa nada pues como quiera ahorita ya se va a acomodar esto a ver que otras medidas tengo tengo la medida del radio de 75 vamos a ponerle este radio es de 75 y tengo también lo que es la medida ¿dónde está? este ángulo el ángulo de 15 grados entonces el ángulo de 15 grados lo voy a poner de aquí para acá con la flechita esta y este 15 grados entonces ahí está entonces ya tengo lo que es mi mi primer mi primer croquis este lo voy a extruir hasta la superficie esta la de abajo la del radio de 160 entonces esta la voy a mostrar tantito nomás para poder seleccionar entonces le voy a decir aquí que este croquis se extruya con la condición final de hasta la superficie que seleccione esta superficie le voy a dar a aceptar este ya la voy a ocultar para que se vea como queda el resultado final donde ya tengo pues bueno la forma principal de este primer saliente acuérdense que conviene hacer primero todas las operaciones que agregan material luego todas las que quitan material entonces ahorita ya voy a hacer el croquis para esto ahora este croquis si se fijan este es como una equidistancia de 25 respecto a estas orillas y también 25 de este radio entonces bueno igual plano planta voy a hacer un croquis voy a mostrar tantito este croquis para este poder seleccionarlo y de aquí hacer lo que es esa equidistancia de 25 de esta línea que no se selecciona la cadena nomás necesito esta esta y esta y que se haga hacia el otro lado por dentro ahí tengo esto ya ya nomás aquí le voy a decir que convierta estas entidades y bueno voy a recortar los excedentes ay me equivoqué voy a recortar los excedentes que si son no los que me equivoqué es este y este y estos ahí está entonces ya que tengo esto ahora si voy a mostrar tantito ahora la superficie no la de no la de 160 ahora la de 170 que es esta la voy a mostrar tantito para que haga esta extrusión igual equidistante perdón igual hasta la superficie que sería esta superficie le voy a dar aceptar y voy a ocultar tantito esta superficie para que se vea el resultado donde ya queda la figura principal ahora ya que tengo la figura principal otra cosa importante es como se agregan los ángulos de salida en el caso de la parte de abajo se agregan los ángulos de salida de aquí de abajo hacia adentro pero en la parte de arriba se agregan de la parte de acá de arriba hacia afuera entonces no sé si recuerdan esto ya lo había mostrado en otro ejemplo como quiera lo voy a hacer que es ángulo de salida y aquí voy a tomar lo que es la opción de dirección bueno de línea de partición la dirección de desmoldeo va a ser a partir de el plano planta y las líneas de partición van a ser a partir de aquí a partir de aquí déjenlo giro tantito y esto me estorba y esta también y de una vez también es esta es esta y es esta de aquí entonces el ángulo de salida se va a agregar a partir de esas seis aristas que seleccioné ya no más el ángulo pues aquí vemos que es de 15 grados es ángulo de 15 grados ya está viéndolo desde arriba vemos como la parte de aquí de abajo se mantiene a partir de este croquis y de la parte de arriba se mantiene a partir de esta figura entonces ahí ya tenemos lo que es la forma principal ahora más o menos por lo que se alcanza a apreciar aquí en la parte de adentro hay que hacer los redondeos estos antes de hacer el vaciado el vaciado bueno aquí vemos es un espesor de 4 y los redondeos tienen distintos valores son estos con radio de 10 y estos con radio de 6 entonces bueno vamos a hacer primero los de radio de 10 redondeos aquí vamos a ponerle radio de 10 ya está seleccionada dejen quita esta cosa van a hacer los radios de 10 son estos de aquí una recomendación es que conviene hacer primero los radios que tengan un valor más grande o bueno los redondeos de un radio mayor por ejemplo hacer primero los de 10 y luego en otra operación hacer los redondeos que tengan un radio menor hacer estos radios de 6 entonces ahora los de 6 los de 6 que van a ser aquí en esta en esta y en esta ahí está esto y pues ya nomás faltaría el espesor de 4 entonces vamos a vaciado y el espesor de 4 se van a eliminar esta cara y esta cara entonces bueno con eso ya queda lo que es la primer parte del model manía ahora viene lo interesante vamos a ver la parte 2 en esta parte 2 vamos a ver que la figura lo que cambia aquí aquí lo que cambia es que ahora esta cara de aquí de arriba si se fijan bueno todo se mantiene 25 25 25 25 ángulo 15 grados todo igual 15 grados lo que cambia es que ahora esta de arriba en vez de hacerse hasta la superficie esférica ahora se hace a una superficie plana que tiene esta altura y tiene este ángulo entonces uno se preguntará de que bueno y eso como de antra se hace entonces la verdad hay una manera muy fácil de hacer esto ahí les va me voy a regresar tantito tantito en el tiempo hasta antes de que existieran mis extrusiones aquí lo que voy a hacer es que en el plano lateral voy a agregar un croquis en este croquis voy a hacer esta superficie de referencia esta de 20 grados a 20 entonces bueno nomás voy a poner una línea que empiece aquí arribita del origen algo pues que tan larga pues bueno ahorita le ponemos la medida vamos a ponerle que de aquí para acá es la altura de 20 milímetros vamos a poner que esta tiene su ángulo de 20 grados este de aquí pues nomás para que quede bien amarrado voy a agregar esta relación de vertical y también le voy a dar su distancia esta me voy a regresar tantito no me acuerdo cuánto era era de 100 entonces bueno aquí con que sea un poco más de 100 ahorita le voy a poner 110 nomás para que quede completamente definido y con esto voy a hacer una superficie plana esta superficie plana la voy a extruir con la condición final plano medio igual que exceda más allá de la pieza que habíamos dicho esta pieza era de 125 entonces ahí la vamos a poner de unos 130 más o menos plano medio 130 hasta lo único que necesito es una nueva superficie de referencia ahora ya cuando tengo estas no me conviene cambiar esta extrusión para decirle que ahora se haga hasta esta cara porque si lo hago de esta manera pues esta se va a hacer con esta inclinación pero va a quedar por dentro de esta se va a combinar la va a absorber por decirlo así y realmente no voy a tener el resultado que quiero para ese resultado que quiero lo que voy a hacer aquí es un comando que casi nadie sabe que existe que se llama reemplazar caras este a ver no recuerdo si viene por aquí dar espesor cortar bla 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 no viene por aquí entonces bueno este como quiera está acá en la pestaña de insertar cara y está el comando de reemplazar este comando de reemplazar me permite decirle que ahora esta extrusión en vez de que termine con esta cara pues ahora se cambie por esta cara plana entonces aquí ya nomás voy a ocultar esta superficie para que se vea que rápido y que fácil se hizo esta modificación entonces sin estar batallando sin tener que estar haciendo que un corte y que una extrusión y que no sé qué nomás le decimos que se reemplace una cara por otra y ya quedó ya nomás vamos a corroborar que se hayan se hayan hecho nuestras demás operaciones sin problema el ángulo de salida probablemente me marque un error porque ya no tengo las mismas aristas ahorita pues si tengo las las tres aristas que había seleccionado ya se dividieron porque ahora acá son seis es perdón son cinco es esta de aquí esta arista de acá y las dos de acá de este lado este de aquí y este de acá entonces bueno esta pues se está perdiendo un poquito voy a editar la operación entonces esas tres como mencionaba pues se perdieron no pasa nada le voy a decir que las elimine y pues ahora ahora voy a quitar este voy a seleccionar las que si son que pues si se fijan también lo que se alcanza a apreciar aquí es que las que se mantienen son de nuevo las de esta figura del croquis a partir de esta arista esta arista esta arista esta arista y esta arista se va a agregar el ángulo de salida lo voy a poner que se vea desde arriba nomás para que se alcance a apreciar como ya quedó lo que es el ángulo de salida como lo muestra aquí la figura entonces el ángulo de salida ya está vamos a ver que pasa con los redondeos el redondeo de 10 ah pues este se hizo sin mayores problemas este redondeo de 6 ya también marcó unos errorcillos vamos a editarlo entonces en este redondeo de 6 pues igual se perdió alguna referencia no pasa nada la quitamos y pues hay que seleccionar las que son que es esta bueno aquí se alcanza a apreciar es esta es este de aquí es esta de acá y aquí muy importante hay que seleccionar también estas dos para que se alcance a hacer bien la figura esto ya lo había mencionado la otra vez el detalle que tenemos aquí es que como en este punto convergen cuatro aristas que es esta arista de aquí esta de aquí esta de aquí y esta de aquí mientras no estén seleccionadas las cuatro aristas para hacer el redondeo no vas a ver bien cómo se debe de comportar y por eso no muestra la vista previa siquiera pero ahorita ya que seleccionamos las cuatro ahora si ya se pudieron hacer todos los redondeos que necesitamos tal y como se muestra aquí en la figura entonces ya no más que se actualiza el vaciado y pues bueno el vaciado se hizo sin ningún problema entonces como mencionaba pues la pieza se ve retadora se ve bastante compleja pero pues ya que nos ponemos a hacerla pues está de volada claro que pues como mencionaba pues este comando de reemplazar cara pues pocas personas lo conocen pero ahorita si ustedes vieron el video hasta el final pues ya se van a llevar a casa un nuevo comando que a lo mejor ni sabían que existía entonces bueno espero que les haya gustado ya con eso termino la pieza y el video espero que pues hayan aprendido varios truquillos además de este de reemplazar cara que acabo de mencionar como siempre pues ya se la saben típico de todo youtuber pues los invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que voy a ir subiendo y pues voy a seguir subiendo cosas chidas entonces ya nos estamos viendo el día de mañana para continuar con esto del modelmania ahora con el siguiente año que sería el año 2005 entonces pues nos vemos y que les vaya muy bien hasta luego y que les voy a ir